Chicos, ha salido dos ruletas nuevecitas Una que no pensaremos en si vamos a tirar de ella Porque tal vez sea la ruleta más cara que hemos tirado nunca Y después ha salido la ruleta Que sí que está en el Skelet Dragon Que ya lo tenemos Pero está Onojitsu Super bueno Y un Shuriken Y un Ninja Y unos esqueletos que tenemos también Tenemos por ahí Que también lo tenemos El Enamoradito Metálico Hay bastantes cositas que no tenemos Esto también lo tenemos Lo hemos conseguido ¿Por qué nunca lo usas? Porque no coincidió Pero está la ruleta especial Me falta el nube ¡No! ¡Madre megua! Pero a la tirada son ¡1500 gemas! Se les va la pinta Una verdadera locura ¿Entonces cuántos saldrían a tirar? ¿10? Vale Vamos a pensárnoslo A ver cómo está el día de suerte ¿A ver cómo va a darle? No Espera, espera Tiene un 8% Una No Una Lo veremos Una Si me convences con esta Sacamos Sony Yossi Y Super Bones ¡Oni Yiltsu! Mira Diez de estas Hacen el total de una de las otras Vale Empezamos con Ninjas ¿Alguien calentado o no? Esta de la ruleta ya tiene bastante Bueno No la teníamos hasta hace muy poco Vale Están saliendo skins buenas Vale Calaveras Ya nos ha tocado tres seguidos Vale Vamos a ver Por favor Una nueva Una nueva Vale, vale ¿Qué le pasa? Se está tocando ahí todo el rato la ruleta ¿Qué está pasando? Bueno, bueno Que no salimos de esa zona Bueno, pues te digo 1500 Vale Ninja Ay, he convencido ya Miércoles Yo había comprado Ninja Y tú el Alien Si yo pensé que era el revés Vale, vale, vale Pues El esqueleto Necesito esqueleto con capa Y necesito El esqueleto con capa Ah, vale El superesqueleto ¿Por qué no hacemos una ruleta con muchas pizzas? ¿Qué pizzas? Mira, me han salido tres pizzas de calaveras Bueno ¿Puérame tocar lo mismo? Por favor Y, y Stamil quiere que le tire No podemos No podemos No nos podemos permitir Otra vez, niño Mira, esto está bogeado Nos vamos a la otra mejor ¿Qué nombre? ¿Qué tal? Yo estoy perdiando las comas ¿Qué? ¿Qué dolor? Yo no entiendo ¡Oh! ¡Bien! Vale, vale Pisas de Shuriken Bien, me gusta ¿Qué pisas más? Sí, claro ¿Qué querías que eran? No sé ¿Qué? ¿De mute? ¿Eh? ¿De mute o algo así? ¡Uy! Sí, verdad Uf, menos mal que comprueba el ninja Y no el alien ¿Qué? Esta melgais a veces Que no entiendo No, por favor Es que no salimos de ahí ¡Uuu! Está en su línea Todo el rato el juego ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Vaya! Vale, ahí es que los verdes ¡Guau! ¡Bien! Ah, vale, sí Ahí es que los verdes Ahí es que los verdes Vale, que nos quede claro, ¿eh? Por favor, uno nuevo ¿Qué nos ha tocado ya cuatro veces en esta tirada? Exacto Vale Vale Yo Yo Escúchame Pero voy a hacer el ritual De los rituales Espera Las danzas de las danzas ¡Guau! Esto Es una cosa entre Escúchame Están bebéis Y yo Tienes que mirarme muy seriamente ¡Mírame! Muy arriesgado Va a tocar ¿Cómo se llama? Escúchame Nudes Nudes Gastando las gemas a las gemas Y no nos salía La verdad que nos gastamos demasiadas De hecho solo nos falta eso Mírame Nos va a tocar ese ¡Dilo! Nos va a tocar ¿Qué nos va a tocar? El espíritu gratis ¿Espíritu gratis? Si pone el free Libre Ah, libre, libre Es que si no va a tocar No me ayudas Libre, libre ¿Qué nos va a tocar en Nudes? El Nudes nos va a tocar ¿Nos va a tocar en Nudes? A ir a la playa a este verano ¿Nos va a tocar en Nudes? ¿Nos va a tocar en Nudes? ¿Qué nos va a tocar en Nudes? El Nudes nos va a tocar ¿Qué? ¿Pero por qué le dices con otro ritmo? ¿Y qué tengo que decir? Nos va a tocar en Nudes Nos va a tocar en Nudes Cierra los ojos Dios Madre mía ¿Quieres ver las letras? Es preciosa, es muy naranja ¿Qué? Espera ¿Has tirado una solo? Sí ¿Qué están haciendo? ¡Espera! Está muy cerca ¿Qué cerca? Se fue por la puerta y me tocó dos veces el mío Estas ruletas están bugueadas, eh Escúchame, que están tocando lo mismo y las mismas cosas Mira, ese ya fue a la playa Se puso moreno ya de tanto esperarme Yo tiraría una más La voy a tirar Un momentito, eso venga ¿Qué pasa que haces? ¡Déjame verla por lo menos! No, se ha alargado ¿Mismo había dos o tres? Se ha alargado Sí Va a tocar otra vez la misma ¡Dios mío! Bueno, me voy a comprar un Naruto Quiero ver, eh Quiero ver si es igual que Naruto Ahora que no sea Si no es igual que Naruto No es Naruto Yo me le fallo ese el colegio a este No es Naruto Todo vale ¿Qué has hecho? ¿Podríamos haber tirado una ruleta más como ese dinero? No gané Ni esqueleto con capa Ni el esqueleto Bueno Chicos Gracias por acompañarme Pero este Es el último vid Que subo de Stamper Vendo mi cuenta Tengo moda ¿Cuánto me dais por mi cuenta? Es que no tengo ni este ¡Oni Jussi! ¡Jitsu! Dios mío, es que no me da ni por la vida de verdad que me salga Oni Jussi, súper épico Puedo tirar dos veces Y me van a tocar los dos que no te haremos No Te voy a tocar el mismo dos veces ¡Jitsu! 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 ¿Cómo lo dices bien? ¡Jitsu! ¡Ya nos damos la cuenta! ¡Ya está! Ya me impresionaste ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Jitsu! ¡Jitsu! ¡Como siempre! ¡Espero! ¡Espero ahora Polo con el rollo de Naruto y eso! ¡Es verdad! ¡Jitsu! ¡Adiós! ¡Chavales! ¡Como siempre! ¡Espero vuestro like! ¡Vuestros comentarios! ¡Y nos vemos! ¡Espero que te están disparando y cayendo pa'lante! ¡Mira! ¡La próxima! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.